Música 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 Hey que tal gamers yo soy Montick Y hoy estamos en un nuevo video Que hay amigos de youtube Aquí con XGamer82 Un video aquí con Montick Si perdon por esa introducción así toda fea Pero pues es que no pude ponerme de acuerdo bien El pichejo está alentando porque está alentando Y pues bueno hoy vamos a traerles un video Hoy les vengo trayendo un video diferente Compitiendo con este youtuber Youtuber Este muy conocido entre los juegos del hambre Porque hace secretos así que si tu juegas Minecraft y quieres saber secretos de los juegos Del hambre pues este Te voy a dejar su canal aquí en pantalla Aquí está apareciendo Y en la descripción Para que te des un pasillito Y vayas a dejar tu dislike Vamos a escoger al pingüino ¿Por qué? Porque los pingüinos son los mejores ¿Quieres a ruleta o por orden? A ruleta Una, dos Ok no sabemos cual pasó No sabemos que pasó Solo le picamos play Y a ver que sale Vamos a agarrar esos homúnculos Vamos a rebasarlos Ok voy perdiendo por un Y... Adiós Me murió muy bien Solo al principio Recuerden que... Recuerden muy bien Uy si le cayó bien Ok Ok me caí Y si quieren ver nuevos videos con josexgamer82 Pueden este... Dejarme en los comentarios O dejar tu like Y de esa forma sabré Es que le dame si te gusta esto o no? Si si no les gusta pueden comentar ¿Sabes que no me gustó? Pues no quiero que josexgamer vuelva a salir a tu canal Menos 10 lince Y... Comenta menos 10 lince Y un Pac-Man enojado Exacto Que no entendere Vale Y nunca regresare Nunca regresare Pero... Lente Ok me dieron Vamos a seguir Vamos a seguir Y disculpen si se vean un poquito la larga Pero es que les recuerdo Les estoy... Les tengo muchas cosas abiertas En la computadora En la computadora No me dicen las cosas Ay 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 Pues concha no La computadora Pero tiene abierta eh Jajajaja A ver Ok ok Vamos en ultimo lugar Recuerden que esto es como un calentamiento La primera siempre es un calentamiento Para ver que pasa nunca Como pueden ver Cuando es con pésimo Ahorita Se las voy a dejar ir todas No hay que reír No es pequeño No van a ver No van a saber por donde les cayó Ni tal vez estas allí En serio No va va Ok ok Se tomó el cantando Ah ok Estaban torcido Ok vamo 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 Pero si Tomen esta primera carrera Como un calentamiento Ya y también la La siguiente Porque vamos a jugar dos copas Pero la siguiente copa La podrán ver En su canal Así que ya saben que Si se casaron con ganas de más En este video Pues pueden pasar a su fin de su canal Para verlos Si les gustó el video Si les gustó el video Se suscribanse y todo eso Ya saben que hacer Si 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 Pero bien Ok Vamos Por cierto Ahora que estamos en mi Hablando un poco de mi canal Estoy hablando un poco de la serie de Resident Evil 3 Ajá si Es más que guía Es un gameplay Es un gameplay Porque una guía te dice exactamente que hacer Y como debes hacer En mi gameplay Mi supuesta guía Me confundo mucho Y a lo que salga Y a lo que salga Y a lo que salga Y bueno Pues Vamos a seguirle con esto Exacto Exactamente Vamos 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 Y pues bueno ya hay que dejarlo Este ahora es que El spam de un lado Y ya hay que dejar de hablar de eso Y vamos a concentrarnos en el juego Sí Vamos 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 Este pingüino Yo esperaba más el pingüino Yo esperaba más el pingüino No esperaba más de aquí No Ok 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 Vamos 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 Si lo alcanzamos Si lo alcanzamos Se supone que el pingüino tiene más velocidad de todo Seguro Seguro Venga venga Denme su poder chicos Ah no Y yo puse esa Ah no se están pasando de No para nadie Creo que se lo voy muy muy No se lo voy muy muy atrás Ya me dejaron el penúltimo Solo dos Solo dos Y conmigo tres Y conmigo Bueno se entiende no Porque van y Vamos a la misma escuela No manches No manches Ok no manches No volví a caer Eso está descontrolando demasiado Ok vamos a aplicar la alcaida Aquí vamos Aquí vamos Si lo alcanzamos Si lo alcanzamos Si Ok no lo alcanzamos Ya aplicando la alcaida Rayos Explícanos por favor ¿Cuál es la alcaida? Pues bien la alcaida consiste En tratar de evadir todos los obstáculos Como aquí no lo hice Ya ven Lo explote Eso funcionó Tratar de evadir los obstáculos Los obstáculos Lo más pronto posible Exacto No manches Bueno 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 Está bien Supuestamente es un calentamiento Quiero pensar que vas a salir con algo mejor Si Supuestamente Voy a salir con algo mejor Ok Entraguita de refresco Y Vamos a la siguiente carrera Y Arranca Si Aquí vamos A la izquierda Derecha Muy bien Ok ok Esto está Pácil Tengan Pobrecita Aquí vamos Oh Me aplazó Corre Corre amigo Corre Corre Muy bien Muy bien Muy bien Ah vemos que se quiere escapar Toma Oh Vamos a dejar algo ahí ¿Qué pasó? ¿Qué está pasado? Doctor García Uh Ok Eh ¿Cómo hago para atrás? No puede ser Ah Otra vez a sexo amigos No 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 Esta vez no Esta vez no Si podemos Si podemos Si podemos Es demasiado oxidado este Este chavo La verdad es que Lleva años de ¿Como cuánto tiempo lleva sin jugar? Mucho Mucho tiempo Vaya eso es demasiado Es mucho tiempo Si Pues solo Desde que tenía el play 1 hace unos Hace unos 10 12 años Uhhh Que no juego crash Mucho menos ese de carreras Creo que ni lo tenía ¿Se en serio? Si creo que el serio no lo tenía cae uno , porque caen uno oh lololololololol le estoy bigotando como no se no voy a caerme voy a censurar eso también bueno igual me pueden comentar vaquero no hay problema Ok, entonces no se censura Ok, si, 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 muy bien Ay, la gaso y luego este Ay, corre Muy bien, ya casi los alcanzo, estoy seguro Creo que ya, mero Muy bien, muy bien, vamos, vamos, y acaso, acaso A una, a uno, no sé qué sea esa cosa Ahí está, muy bien, ya la rebaso, ya la rebaso Ok, ok, vamos, vamos, vamos La vida sonrisa y vamos a poner, ok La vida sonrisa, hermano Ok, ok, que nos dieron, nos dieron esta cosa No sé para qué se, oh, ya vi para qué es Yo creo que era nitro, ay Oh, muy bien, y pues va Ok, quinto lugar, bueno Ya se avance, ¿no? De sexto, quinto Se quinto, jajaja Creo que soy el mejor Si, deberes competir, hermano Oh, 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 oh ¡Hablo al bar! Oh, no, 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 si la alcanzamos, si la alcanzamos Por nada en el audio de este video, pero No pudimos, este, ver como configurarlo chido Si, la verdad es que Farto así de, oye, oye Vamos a grabar No, más bien fue algo así como de Oye, wey, acércate un poco, wey Un poco más, wey Grabamos, wey Y pues si, pues terminamos grabando, ¿no? Viernes por la tarde después de la escuela Si, si, viernes Venme una vez así, a ver si Vamos, 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 vamos Hace tipo se me puso enfrente Muy bien, muy bien, ok, ok, perfecto, perfecto Surprise Toma Toma, ok, no le di a él, pero le di a otro Venga, 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 venga ¿Por qué todos van más rápidos que yo? Es que no, a lo mejor no le puchas bien a la A la X Estoy puchando bien a la X Ok Según yo le estoy puchando a todo ¿Eh? Le estoy apretando a todo lo que da el botón Pero lo veo demasiado lento Ustedes díganme, ustedes díganme ¿Soy yo? O el control Yo creo que soy yo Jeje Pinche Osito Turco Ah, que bien, ya rebaseó uno Ya rebaseó uno, ok, no sé muy lejos Vamos a aventar esta hacia la orqueda, a ver qué pasa No pasó nada Muy bien, perfecto, ok, vamos a hacer una poción Ok, ok Toma Quinto lugar, quinto lugar Ah, ah, ah Muy bien, muy bien WTF, se quedó muy guiado esta cosa Oh, que bien, ok, no, no es bueno Ok, ya me caí Ya se cayó Me pegué uno Es que iba llegando Wesker le trae el de ese Le volviste a pegar el que le pegué Yo voy el tercero y este vato En cuarto Si No, no llegó Ok Ya rebasamos a Montique Ok, ok, muy bien, vamos, vamos, perfecto Toma Ok, no la brincó Adiós, nene Cuarto, quinto Sexto 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 No tengo nada que usar No, yo creo que ya me alcanzan los tipos Ok, ok, venga, 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 si la rebasamos, si la rebasamos, ok, la rebasamos A ver si nos alcance, ok Cuarto, muy bien, ahí va Corre Dale, dale, oh Cuarto, 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 cuarto Toma Muy bien, venga, 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 si le doy, si le doy Oh, muy bien, amigos, al fin Ah, no, quedó otra vuelta Cree que ya había acabado Toma, perro ¿Nos está alcanzando? Si, estoy bien loco JosexGamer82 Vamos por el tercer lugar Ok, ok Toma Ah, porque muy bien Adiós Tercero, quinto, 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 muy bien, muy bien Quinto no está mal, quinto no está mal, ok, quinto está mal Uy ¿Cómo es posible que no hayan dado? Adiós Hola Hola Venga, hola Te salvaste Muy bien, tercero, 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 vamos, vamos, que vamos por el segundo Ok, por el segundo, primero Primero, primero, primero Ok, ok, venga, 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 vamos, vamos Ya casi, ya que se... Muy bien Ah, sí Segundo, perfecto, bien Vamos, va avanzando muy bien Bien, 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 perfecto Ya veas el truco El truco está en aguantar la respiración durante un minuto hasta que te desmayes Ah, no, ese no es Ah Este Este Aquí vamos, el de abajo, tercer lugar Oh, dios, esas pizzas de pasto Ay, yo también Ay, eh Ok, valió la pena No, 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 no Lo que siempre Lo que nunca me he preguntado Lo que nunca me este Bueno, lo que siempre me pregunto es por qué Siempre empujamos cada vez que vamos a dar una vuelta en un juego No sé Porque... Porque sí Ok, ok Jajaja Tercer lugar, desculpa Ay, porque esa rica Jajaja No sé para qué sea esto, pero la verdad No, no, no No, no No, no Se están pasando de veras conmigo, eh Sí, se están pasando de veras De veras Jajaja Ok Y ya estoy en 6 otra vez Ay, qué bueno Nadie se ve Muy bien, el chiste es que Cada quien tiene su propio criterio Exacto Ok Ahí le va Ay, caí Al que le caiga Le caí en mi propia trampa A ver, a quien le caiga, a ver A ver, a quien le caiga, a ver Les va a caer a todos Vamos a ver quién le cayó ¿Ya es la última vuelta? Ya es la última Vamos a ver Me da a todo como es la misma oveja Me Venga, 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 venga Venga, venga, venga Vim Vamos 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 Uy, creo que, oh, oh Está claro Venga, vamos Le vamos tocando los pies a este tipo Wow Casi me daba Ay, lagazo Ok, ok No agarré ninguna caja Aguanta, corre ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? También que íbamos ¿Sí me hizo la bomba? No, no la vi Salí de la nada Ah, qué genial Vamos, vamos Y así es como Monty gana esta copa, nenes Muy bien, muy bien Vamos a meter todo así a ver qué sale Si lo alcanzo, si lo alcanzo, si lo alcanzo, si lo alcanzo Si llegas No, no llego, no llego Bueno, quinto lugar amigos Y bueno, chicos, espero que les haya gustado este video Si es así, denle like, compartan y suscríbanse Y esto ha sido todo Yo soy Monty Yo soy Josex Gamer, ahí es el Vaquero Y nos vemos en un próximo video Sí, recuerden Este, la siguiente parte, o sea, la siguiente copa Va a estar en el canal de acá, mi servidor Sí Y pues si quieren más videos, denle like Y pues ya Sí, comenten igual cosas, va Exacto, sí Bueno, sí Adiós 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 Adiós